y qué rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más en esta ocasión venimos por acá miren en esta colonia en la verdad no sé cómo se llame si se llamará la cacho pero les quiero informar primero que nada que viene saludo a los primos y les quiero informar que el guicho se quedó trabajando en el edificio 7 nosotros vamos a trabajar en ese que se ve y miren al fondo y arriba vamos a cambiar ahí que andamos haciendo pintando todo lo vamos a pintar son varios metros y está bonito el edificio y el día ya ni se diga miren dónde andan porque saber el vídeo amigos hoy nada más voy a andar cambiando con esa idea lo vamos a grabar este trabajito y espero que les guste pues aquí mero donde vamos a cambiar miren estamos justo abajo creo que le vamos a dar aquí ya venimos a pintar ayer ayer lunes hoy estamos grabando martes día 13 de febrero y ya pintamos de aquel lado ahorita nos vamos a cambiar que ande el chai traemos las cuerdas esta cuerda nos están haciendo un gran parote porque en este edificio que está chiquitito nos alcanza para dos personas hacia para mí y pasa y del al revés perdón para mí y para salir y este y pues nada de aquí vamos a lograr ver algo hecho también miren para allá están las torres y ahorita les grabamos que subamos toda la herramienta para arriba porque ahora si aquí no hay elevador aquí si nos chingamos el chai ayer andaba bien sofocado porque era su primera vez que de cuántos años que subían el edificio casi casi tres años oigo llegó bofeado para allá arriba pero con herramienta porque venía con herramientas y yo subí con dos cubetas de pintura le digo primero me subí dos cubetas de pintura de ese primo que va a ser es si la subí pero vamos a la amigos comenzar el día ya estamos listos dispuestas todas las cosas y nos vamos ahora vamos a pintimos para que se vaya entrenando que se lleve esta nomás donde primo primero eso al arte loco y me llevo esta madre pero antes de que me jales esta cuerda de vida donde te la cuelgas hoy te la cuelgo en este que te quiero ahí está por aquí entramos 8 en todo el trabajo que vamos a hacer ahorita primero hay que subir todas las escaleras son nueve pisos buenos días hasta arriba primor no lo día digo a los camaradas hay que nada más son nueve pisitos pero así se acondiciona uno amigos el dicho se quedó en el 7 como les repito y se quedó haciendo el sellado y va a ser tres descenso dice allá los descensos están cabrones mano creo que primero subimos cómo está cerrada la bodega porque la ingeniera no ha llegado como llegan a las 8 pues nosotros apenas a las 8 falta como 5 10 vamos en el 2 así se ve la onda con calma con calma con paciencia y salida con paciencia y salida con elefante se la dejó caer a una hormiguita amigo imagínense número 3 y ya vengo bofiadito yo pensé que estaba recitando un versículo un versículo no que vamos en el 4 así que chai ponga el descanso amigo que chai en el 5 ahorita ya aquí ahorita en el 5 un descansito leve descansate como por el 7 pero ya sabes que el grucho hace sus cosas de ejercicio ya estamos llegando algo bello por el camello está bueno buen ejercicio amigos para activarse viene frío uno pero ahorita ya se empieza a calentar la respiración ya sé que la en la cámara se ha de escuchar bien fuerte camarada pero si ustedes subieran estas escaleritas dejan pelo buenos días 7 amigos 7 yo pensaba que eran 7 de piso pero miren el pipila como bien sube pelayo sube todavía le hace falta buen trabajito aquí a este edificio hay jales vamos a hacer el sellado de la entrecalle también amigos nosotros y toda la pintura ahora acá anda un compa buenos días compa buenos días fierro oiga que horas entran ustedes a las 7 se puede entrar o que buen día jefe a las 7 amigos nosotros estamos entrando a las 8 se me hace que voy a venir a las 7 porque yo ya no puedo dormir después de las 5 y media de la mañana y mi primo también empieza a dar vuelta llegamos por fin que dice amigo buenos días miren que chula de día camarada guachis donde andamos miren el guichón en aquel edificio en el 7 hoy no traje el drone no va a haber tomas con el drone pintamos ayer aquí todo ese tramo agüita tiene si no hay nada de aire la bandera está allá pero no está ondeando está muerto no hay nada de aire un poco nublado pero vamos a echarnos un trago de agua amigos como que ya fueron un poco más inteligentes en esta parte las dejaron así están los datos así es lo que les digo que las dejaron secadas para acá allá vamos amigos justo arriba de nosotros volaris nos está mandando la señal de que nos vayamos ya para el pueblo todavía no nos podemos ir amigos porque hay feriecito por aquí al menos que chay ya se quiera ir con tres días trabajado más que esta semana va a salir completita hasta se va a ir cabezón el chay si Dios quiere dijera el chay vamos los primocursos hasta para acá aquí llevamos amigos la pintura volvimos a bajar subimos las cosas y bajamos pero no está pelada le digo a mi primo hay para los que creen que está pelada y vamos en el piso 3 miren la chulada allá afuera amigo algo bello para el cameo que se mire la tía Juana vámonos para arriba vamos a darle otro round bueno amigos ya tenemos todo el material tenemos la pintura las cuerdas y ahorita las vamos a lanzar yo las voy a lanzar por acá y mis primos que me vaya dando cuerda a ver pero antes que nada primo mira déjala ahí que corran y traete cartón para acá para ponérselos ya sabes cómo para que no se chingue la cuerda vamos a empezar de aquí para allá miren nos vamos a aventar esta fachadota hoy de primera mano en este edificio vamos a estar trabajando dos manos de pintura nada más es lo que nos pidieron porque es pintura de la astomérica creo que así se llama como impermeabilizante y pues se pone bueno el jalecito miren esta fachada tiene alrededor de 220 metros cuadrados no la chingamos ayer con el bucho de aquel lado también más esta otra fachada que está ahí la de las ventanas hoy vamos a hacer esta con chai y si nos da tiempo o cualquier cosa vamos a hacer la otra pero mientras vamos a estar tirando nada más el puro de este mientras sí vamos a tirar las cuerdas acá y comenzar a pintar bonitas estas cuerdas son las que les digo que están mamalonas porque son 200 metros llegan hasta abajo para mí para Saide nos alcanza perfecto además no batallamos mucho porque tenemos anclas ahí ahí y allá como eran los de la hamaca este edificio viene a ver permítame este edificio tiene alrededor como de 60 no menos perdón tiene como 30 metros de alto 30-40 ahí está primo ahí dale un 8 y mosquetón a ver si le voy a poner un 8 allá al chai un 8 le voy a enseñar a Saide ya sabía también bueno ya sabe para que miren cómo está la onda primero exactamente aquí se va a colgar el Sayote lo vamos a poner aquí su 8 su mosquetón eso otro 8 y otro mosquetón y esta cuerda la voy a llevar yo porque esta va a ser la otra la que yo voy a ocupar pero creo que la punta está acá esta punta es la que yo voy a ocupar la voy a ir tirando payachas y hay checas que no se enreden así es camarada este es el día a día de nosotros de trabajo luego les voy a hacer un video de todo el equipo de rappel que tenemos que usar nosotros porque ya me lo están pidiendo y les quiero mostrar todo el equipo de rappel cuánto cuesta para qué sirve los kilajos que aguanta la cuerda y así para que ustedes también vayan checando vayan mirando pues como es el trabajo de nosotros a darle ahorita les voy a hacer un zoom para que vean allá el gucho debe de andar en la azotea del edificio no traje el drone les repito no lo traje pero aún así lo podemos checar desde aquí ah ya se fue si ya se ha ido me pasé la cuerda hay mero men ahí mero si ahí ahí amárralo hoy yo le voy a hacer el 8 está ahí la otra cuerda para el desvío la rojita aquí vamos a la mía 863 de la cuerda para el 8 estas son unas buenas anclas que tenemos aquí y ya las cuerdas de vida las agarramos igual de aquí pero con otro desvío así que amigos voy a amarrar todo esto termino de hacerlo y miren este es el número 8 y ahorita continuamos con la grabada ahora si ya se llegó el momento tenemos amarradas todas las cuerdas como pueden ver la otra cuerda que tenemos ahí es para colgar la pintura porque con este poco de pintura no alcanzamos a llegar hasta abajo por eso acá miren ese tambo que ven ahí lo dejamos colgado con un poco de pintura para podernos pues hacer la bajada bien chingona chay te vas a bajar entonces te paso la pintura para que cuando estés allá arriba la mía la voy a colgar es que estamos un poco muy lejitos para que me la puedas pasar ahorita la cuelgo con la otra punta y ya queda ¿no quieres agüita antes de comenzar? un traguito ¿qué decías chay de la nublado? ok ya mira el diosito nos quiere bastante el diosito lo quiere bastante al chay amigo trae la bendición adentro ahora sí este nada sin alguna amigo miren hoy marcaba sol y esta fachada le pega puro solecito y que nos pusieron arriba yo la mandé a pedicha y dije ¿saben qué? pónganme una sombra ahí porque si no no voy a trabajar ah antes de colgarme les voy a mostrar acá miren dónde está el 7 el 7 está por acá primo a ver antes de colgarte si puedes ponerme ahí la otra colita con la pintura colgada porfa sí pues como yo a chay le voy a pasar su pintura a mí ¿qué me la va a pasar? me va a colgar ahí la pintura porque yo la puedo agarrar miren acá está el huicho en este edificio en este también íbamos a trabajar pero no se hizo porque no le llegaron al precio ¿dónde estamos? aquí en la cacho en ese otro edificio que está ahí ya trabajamos cuando recién llegué a Tijuana fue el primer edificio donde fuimos a trabajar el huicho está allá miren allá se logra ver el edificio 7 y a ver mi hermano oh mi hermano ya está colgado y va hasta allá no manches ahí le voy a poner una flechita para que vean ya hasta donde la lleve y nosotros apenas nos vamos a colgar pero es que diferente trabajo amigos tenemos que subir material pintura y todo chay ya me estás hasta dónde va el huicho ven es que ese huicho esperte y si llega llega motivado a chambear tira guacha a la madre mira a ver si lo logras guachara a ver dónde está chay por eso ya casi aquí va más rápido y va rápido bueno vamos a darle amigos porque desde aquí desde aquí se mira más o menos en Tijuana papá bueno vamos a dar amigos ya me voy a colgar porque mucho bla bla y tenemos que trabajar ya me iba a colgar amigos pero les quiero mostrar que allá anda un dron no es el mío el mío no lo traje mira se lo pueden ver oye está grande chay ese ha de ser de la patrulla de seguro anda revisando ahí viene el droncito el águila negra ese es un águila negra nos anda vigilando ya me siento observado creo que así se sienten las personas cuando traemos el águila blanca arriba de ellos ya colgué mi pintura yo ya voy a chambear amigo cierro por la 300 y vámonos recio aquí andamos camaradas miren me estoy tomando un descansito porque la neta ya me cansé amigo mucho trabajo el chay se ríe el chay se ríe amigo hijo de la guerra mucho trabajo sí güey bastante nada amigo estoy contento porque hay mucho trabajo y para comentarles también amigos hay trabajo pero este trabajo los podemos sacar nomás nosotros tres amigos y un chalán que traemos por ahí este no podemos meter más gente porque si no no saldríamos perdiendo nosotros vamos a ser sincero no saldríamos perdiendo nosotros pero podemos agarrar una feria más metiendo nuestras manos no ocupo meter a otra gente así que hay disculpes camaradas para todos los que preguntan de que dame chamba dame chamba ya les dije y les he respondido sus comentarios vengan a las obras arrímense chamba hay bastantes ahí les pueden dar chamba nada más es cosa de que ustedes lleguen y digan oigan hay jales para mí yo soy el bañil soy esto y esto y esto se hace si nos quieren conocer ya es otra cosa pero el trabajo hay machín en todas las horas así nomás amigos y pues lo voy a continuar dando camaradas ya me descansé un ratito ya platicé con ustedes vamos a darle otra vez porque el chayo ya me alcanzó miren aquí andamos tranquilos oye el weecho no vino para acá como les digo ya me llamó ahorita me dice carnal ya terminé el primer descenso y salió otro jale ahí hay mucho trabajo tenemos bastante trabajo ahorita tenemos tres edificios y van a estar viendo videos diferentes en edificios diferentes yo hasta aquí lo tengo bien entrenado nada más que como la ven que sale a la una de la tarde el chayo mira lo tranquilo ¿qué vamos a comer hoy primo? lo pego en lo que taquitos de birria ya vean si nos alcanzamos taquitos de birria ahora sí llegamos al nivel de la cuerdita azul miren donde está la pintura ya no está ¿por qué? porque ya me vacío acá y mi primo también se está vaciando toda la pintura acá que quedó y ahorita continuamos amigos ya estamos casi abajo para continuar en ese descenso y de ahí para el otro yo creo guachense amigos miren donde la llevamos ahí se ve la diferencia de pintura ahorita voy a caer de este lado y a mi primo nos va a acomodar de aquel lado pero nos vamos a tomar un descanso obviamente todo tranquilo la insolación nos está dando a mi primo ya no lo podemos ya no lo podemos espantar porque esto ya está bien curado lo agarramos de aquí le hacemos así ya estamos aquí abajito amigos nomás nos falta ese piso y bajamos a tomar agua a recargar energía fluidos y toda la onda primera bajada terminada amigos ahí nomás para las cocas miren donde viene el chai a ver chai ten cuidado nomás atrás miraste lo que hay ahí ahí nomás no te empujes mucho eso dale 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 école ya bajamos amigos nos sobró este poco de pintura nos acabamos que chai un bote un bote de pintura cada quien bueno tres cuartos de pintura no si ah si un bote lo que pasa es que esta pintura está bien espesa es que este casi como se puede decir impermeabilizante miren y esta pintura no se puede rebajar con agua miren está bien espesa con nada no se puede rebajar con nada así se tiene que aplicar pero ya acabamos esta bajada voy a caer ahorita yo aquí en un ratito más pues traemos unos yogures y unas galletitas nos lo vamos a chingar porque ya hace hambre y a mi primo lo voy a colgar por acá por este lado de las ventanas pues ahí como pudieron ver ya terminamos y ahorita estamos descansando aquí en las escaleras está mi primo nos estamos chingando una galletita y un yogurcito para que amarre amigo porque ya dio hambre y apenas son las 9.40 pero ya hace hambre la pintura cuando toca pintar yo creo que por el olor o lo que sea por el olorcito pues nos da hambre pero ya vamos a comer ahorita que salgamos logramos llegar acá arriba amigo si Chay se traía esta de pintura yo me traía estas dos mi primo va a caer acá nomás vamos a hacer cambio de cuerda y miren las manitas como se manchan miren la otra también algo bien ahí Chay tu mano yo Chay se las estaba limpiando un poco ¿cansado Chay? ¿qué es lo que cansa? dile aquí a la gente ¿qué es lo que más cansa? la subida de la de la escalera con una cubeta de pintura es lo que más cansa casi que cansa más que todo el día que estar pintando y estar colgado ahí arriba la neta otro avioncito miren aquí pasan a cada rato estos aviones mira Chay es la indicación de que ya nos vayamos para el pueblo como la ven ya casi ya casi el huicho ya no lo van a ver colgado ahorita porque anda haciendo una cotización ahí mismo en ese edificio pero quieren que echemos pasta anda cotizando y lo vamos a hacer más adelantito al otro edificio que vamos a ir es uno que ustedes ya han visto pero falta metalear falta echar pasta falta poner esquinero y falta pintar así que también lo vamos a hacer creo que vamos a ir para allá no va a ir mi hermano mañana nosotros vamos a ir casi que hasta el viernes o el sábado hasta allá último round ya lo tenemos listo amigos creo que este también se va a pintar aquí hay que pintar abajo también Chay se va a colgar de este lado ahora sí vamos a estar separados cada quien escuchando su música preferida y llevo mi pintura llena miren casi llena hasta ahí y vamos con la última bajada de este lado ahora sí está picocito el sol amigos dejen que me seque aquí la cara porque ahora sí está bueno se puso chingón el solecito miren me está entrando sudor en los ojos allá viene el Chay a ver dónde está el Chay dónde lo ubicamos Chayote allá anda mi primo miren su mecha estamos dándole con todo pero la fachada grande ya quedó terminada miren primera mano allá donde anda el Chay igual primera mano y esto ya lo hicimos en la otra fachada en la fachada de acá atrás la fachada de atrás la contracara son las 11 ya tengo un chingo de hambre y vamos a terminar este día bien chingón acabamos y nos vamos a comer voy a tomar un descansito a ver cuánto me falta para terminar para abajo ya me falta menos ya me falta menos chulada amigos hoy fue un día chingón espero que ustedes estén teniendo una buena semana un buen inicio de semana esos días chingones que tengan salud que tengan trabajo que tengan comidita en sus casas y las mejores de las vibras para ustedes los mejores deseos vamos a echarle ganas amigos hay que echarle chingadasos ahora si vamos para arriba a recoger las cuerdas como andas tranquilo pero si un poco cansado yo si un poco de aquí de la cintura amigos más que nada miren a mi a mi la parte que me cansa es esta cámara está uno así colgado todo el día y es lo que cansa nada más la subida si y la subida de esta chingadera pero ya que vamos ay está larga la tirada amigos ya ando bien bofiado amigos vamos en el 7 vamos en el 7 falta el 8 y 9 bueno para que hubiera habido elevador aquí se hay no hombre amigos que chulada con elevador toda la verga mira el pollito chiquen que va enfrente de mi hija va cansado también miren como mueven las nalguitas se acabó ya nada más recogemos eso amigo las cuerdas y las lanzamos chiquen y pues camaradas hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya se la saben suscribirse dejar su like y comentar y nos estamos viendo para la próxima gracias